Hola amigos de Ventana Verde, bueno, pues estamos aquí para hablar un poquito de lo que es el mantenimiento, la importancia que tiene el mantenimiento de las zonas verdes, muy especialmente en nuestra área mediterránea, en los meses de verano y también en las zonas que son más turísticas, tenemos muchas ciudades que son turísticas y que necesitan estar en buenas condiciones para poder estar, digamos que preparadas para la visita del turismo. Es fundamental el mantenimiento constante, la limpieza por ejemplo se debe de hacer a diario, los 7 días de la semana, esto es así, o sea, no hay fin de semana, no se acaba el mantenimiento y la limpieza no se acaba el viernes a las 3 de la tarde. Luego también hay que hacer un control de calidad especial sobre lo que son la parte fisiológica de la planta, en la que vemos que plantas que cuestan mucho dinero o que han costado mucho dinero, que se llevan manteniendo muchos años, las vemos en unas condiciones que están realmente penosas, no, y más en sitios públicos donde hay bastante turismo, no. Esto genera una sensación de abandono que perjudica notablemente a la marca de las ciudades, no. Normalmente el abonado es fundamental, no, la mayoría de las plantas responden al agua y al abonado, no, y los céspedes, pues lógicamente responden a resemillar y al nitrógeno, es un problema de aplicación de nitrógeno en los meses de verano y riego. Cuando vemos una palmera que está en estas condiciones, pues bueno, pues ya no está fácil de recuperar, pero se puede intentar, se puede hacer una poceta alrededor, se puede echar un abonado, por ejemplo, orgánico a base de humus de lombriz, que no va a quemar la planta, y luego pues aportar también nitrógeno, fósforo, potasio, a ver qué es lo que pasa. Aparte de echar un producto, digamos, un pesticida, fungicida, por si acaso hay algún problema de hongos, no. En fin, esto es solamente una recomendación general. El tema del mantenimiento es muy importante, y realmente muchos ayuntamientos tienen contratadas empresas para el mantenimiento que se las paga por mantener los jardines bien, no por mantenerlos mal. Pues nada más, hasta pronto.